En un punto de San Juan del Urigancho, luchando contra la adversidad, vive uno de los más talentosos y virtuosos tenores de nuestro país. Un joven llamado Dempsey Rivera, en cuya vibrante voz ha puesto también su atención nuestro querido Juan Diego Flores. Después de escucharlo, estamos seguros, usted también lo hará. ¿Quién es este joven que a pesar de las dificultades sigue apostando por sus sueños? Lías Asín y Jimmy Rodríguez con el reportaje. Una exquisita voz deambula por los pasillos del viejo conservatorio de música. Una voz que nos transporta a otros tiempos, una voz que pertenece a las alturas. Lo bautizaron Dempsey por el apellido de un viejo boxeador. Su rostro es el de un muchacho tímido. Su vida transcurría en un humilde barrio de San Juan del Urigancho hasta que descubrió su don. Ya Juan Diego, siendo tan joven, ya tiene su sucesor. Bravo, bravo, bravo. Y ahí cuando estaba embarazada de Dempsey, yo escuchaba al maestro Pavarotti. No sabía de lo que decía, pero yo le ponía ahí la dona móvil. Y creo que eso ha dado resultado para que él tenga ese talento. Los ojos del tenor más grande del mundo se han posado en este joven prodigio de 23 años. El oído virtuoso de Juan Diego Flores ha detectado algo de magia en esta voz juvenil, pero impetuosa. Y aquí sueñas, piensas, remidas, todo. Todo, todo acá. Y cuando esté, cuando no quiero que nadie me escuche, esta voz mi frazada. ¿Cuál es tu sueño ahorita? Mi sueño es realmente ser un cantante de gran magnitud y creo que lo voy a lograr con mucho esfuerzo. Vamos a ver qué hace él en un día normal. Hola. Ya estás despierto, despierto y listo. Sí, como todos los viernes. ¿Qué es lo primero que hay que hacer en el día? Normalmente iría a la piscina, pero hoy se me hizo tarde, así que estoy yendo para llegar a punto de la clase con mi maestro, que es en lince todavía. ¿Cuánto te demoras más o menos? Por lo menos una hora y veinte, con suerte. Su vida ha estado marcada por las distancias. La distancia primero de su padre. La larga distancia para llegar a sus clases cada día, desde San Juan del Urigancho hasta el INSE. Pero sobre todo, esa distancia infranqueable que parecía separarlo de sus sueños. Esta versión que voy a practicar hoy día, claro, esta es una buena versión. Alguna gente dirá, oh, ya paga eso. Sí, mis amigos de conservatoria dicen, oh, shh, cállate, ¿todo ya estás con eso? El camino es largo, pero el talento es de esas cosas que no se pueden ocultar, como el impresionante vibrato de sus agudos. Dempsey sabe que para lograr esa nota perfecta que cambia su vida, aún falta mucho trabajo. Ya llegamos, un poquito tarde, ¿no? Estamos un poquito tarde. ¿Qué tal, maestro? Un poco tarde. Un poquito tarde estamos. ¿Cómo está? Gracias. Hace un año, su maestro Andrés Santamaría, quien fue el primer maestro de Juan Diego Flores, le pidió que crea en su propia voz. Y aunque Dempsey sentía que no estaba listo, participó en un concurso de radio filarmonía. Encantó, ganó y empezó a hacerse realidad su sueño. Un viaje a Italia, la cuna de la ópera. Yo le dije, preséntate al concurso a ver si logras ganar el premio para jóvenes promesas. Él no quería presentarse. No, maestro, todavía no estoy preparado, no estoy preparado. La estrellita la tiene alguien, hay que saberla descubrir y de ahí sacarla. Y él, felizmente, creyó. Y Juan Diego, una persona sencillísima, muy humilde, dijo, ¿cómo estás? ¿Qué es tu vida? ¿Cómo te llamas? ¿Quién te puso tal nombre? Porque Dempsey no es tan común. Y en ese entonces me citó para un día, o sea, cuando estaba hospedado en el hotel. Y me dio un poco de clases y me habló acerca de una audición en la Academia Rosiñana, ¿no? Audicioné y gracias a Dios, me aceptaron. Ya le dije, se le presentó la Virgen y no puede dejarla pasar. Su vida y la de Juan Diego Flores tal vez tienen poco en común. Pero cada vez que Dempsey canta, las distancias parecen acortarse un poquito. En cada nota que su voz acaricia, en cada frase que convierte en una verdadera delicia. San Juan de Lurigancho, como distrito, es el lugar donde has pasado la mayor parte de tu vida. Sí, mi mamá me llevaba a la Capia, que es la Capia Oscar Romero. Y a partir de ahí siempre cantaba con mi mamá. Mi mamá me decía, apriente la voz de los varones. Pero yo que tenía voz muy hergadita, después de voz blanca, ¿no? Tenía más la voz de las niñas. Claro, claro. Y este, para mí era normal, ¿no? No era normal cantar con mi mamá, con mi hermana. Siempre yo estaba ligado a salud. La canción es la iglesia, digamos. Sí, toda la vida, desde niño, ha sido la canción desde la Capia. Esta humilde Capilla de San Juan de Lurigancho fue su primer escenario. En estas sillas pequeñas, se sentaba el niño Dempsey, soñando con un mundo lejano, sin saber que sería su prodigiosa voz la que empezaría a elevarlo tan alto como sus anhelos. Antes, antes de mis inicios en la música, yo quería ser médico, ¿no? Y todos aspiraban a que este chico es estudioso, va a ser el gran médico, el mejor, ¿no? Este, pero conocí la música y mi rumbo cambió totalmente, ¿no? Incluso, inclusive, mis tíos se burlaban algunos, bueno, ¿qué vas a ser cantante? ¿Qué te crees, Pavarotti? No, yo, nada que ver, o sea, a mi mamá, que la primera vez que me vio cantar un área, se emocionó hasta las lágrimas, bueno, a mi hijo, es que, ah, bueno, y comenzó a apoyarme mucho más, ¿no? Eres hermoso, es lo máximo. Y cuando ni él creía en su propio don, cuando la lucha era consigo misma, su madre, contra toda adversidad, le dijo, yo creo en ti. Morir sabrá por ti para librarte, ah, hermoso, amiguito, precioso. Te amo un montón y deseo, de verdad, que Dios te cuide y te traiga de regreso acá a tu casa, que tu mamá te va a extrañar un montón, pero que cumpla todos los sueños, que no te desanimen y te vayan y te desvíes por otros caminos, por la facilidad que pueda haber ahí. Mantente sencillo y humilde como te vuelvas, como siempre. Aunque camine por estas calles aún de tierra, como si fuera un muchacho más del barrio, Dempsey esconde en sus magníficas cuerdas vocales una voz de otras latitudes. Una voz que dibujó para él una vida distinta, a la que el destino le había trazado. Tienes una voz divina. Si quieres ser tenor, tienes que sacrificarte. Qué bonito, hijo. Felicitaciones. De chiquito siempre me ha gustado trabajar de todo. Yo he sido ayudante de albañil, trabajo de panadero. He tenido que sacrificar reuniones, fiestas. Bueno, gracias a Dios también he tenido maestros que me han ayudado sin algo a cambio, ¿no? Solo porque ven que tengo talento y que me gusta y que estoy muy, soy serio en esa carrera, me han ayudado, ¿no? Cuando pisa un escenario, todos esos sacrificios quedan atrás. Aunque tal vez no tenga la ropa adecuada para la gala. Es su conmovedor talento en ciernes el que lo viste para brillar. Este es tu traje de gala, digamos. Lo que normalmente se usa es un smoking, aunque no es mío, es del Coro Nacional. Es prestadito. No me peguen, por favor. Y la corvetita Michi. Ah, claro, sí. Esto es un regalo de la madre de mi enamorada, la mando saludos. Este, la voy a utilizar ahora. Es la segunda vez que la utilizo, es la segunda. O sea que, regalado, prestado, trae buena suerte también. Creo que sí, esperemos. ¿Cuál es tu sueño ahorita? Mi sueño es realmente ser un cantante de gran magnitud y creo que lo voy a lograr con mucho esfuerzo. ¿Seguir soñando en grande? Sí, siempre, siempre, siempre para adelante. A media luz en el escenario del Conservatorio Nacional de Música, por un momento la voz afligida de Dempsey viaja por pasillos en los que otros geniales tenores han andado. Sus tropiezos son los que tantos grandes han tenido. Yo, este, el ciclo pasado, el año pasado estuve todo un ciclo sin cantar por una, por un cansancio vocal, laringitis, faringitis, incluso hasta amenaza de nódulos, ¿no? Que es por el esfuerzo quizás que yo hacía, ¿no? Por cantar a veces muy enfermo. Este, y ahí me entró como que un poco la depresión porque no, pensé que no, ya creo, yo no quiero seguir en esto porque quizás me empeore, ¿no? Pero las cosas son así, cambia de la noche a la mañana y conocí al maestro Andrés. Me explicó de que todo estaba en la cabeza y que ahí todo, todo se iba para adelante, ¿no? Puedes hacer todo lo que tú quieras. Y así, desde abajo y paso a paso, este luchador muchacho de 23 años va construyendo su carrera con la seguridad de que el trabajo duro y la magia que despliega su voz pueden darle un giro a su vida. Muy nada, tu sole, es que un bello en él, oh sole mie, o sole mie, san fronte a te, san fronte a te. Está bien, parece que es este, sobrino de Juan Diego Flores, está bien, bien, bien Está bien, ¿no? Oh, sí, se parece a Diego Flores, ¿ah? Muy bien ¿Puede? Sí ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Escuchaba hasta afuera una musiquita Me imagino que en la cuadra no es muy común la música, pero en esta casa sí Sí, además estoy acostumbrada ya con mi hermana, hay que escuchar siquiera eso para poder motivarme y poder aprender mucho mejor las cosas Claro, ahí esa guitarra imagino, tu hermana, tú Mi hermana, ese es mío, en mi biblioteca casi desordenada como todo músico Esos son todos partituras, libros de música Y en este espacio pequeño pero acogedor están los tres siempre juntos Sí, los tres, los tres, por ahora sí no tenemos tanto espacio Pero siempre hemos vivido así desde que tenemos seis años, yo tengo seis años, siete años, ¿no? Y aquí sueñas, piensas, reniegas, todo Todo, todo acá y cuando esté, cuando no quiero que nadie me escuche estamos misfrazadas Frente a su televisor y en este pequeño cuarto que comparte con su mamá y su hermana Dempsey ensaya frase por frase cada área de ópera que pronto cantará en Italia Cada vez que mi hijo tiene una presentación o algo Mi corazoncito se quiere salir Yo soy más popular, siempre me gusta decir, no, voy a ser mi hijo Y dice, mamá, no, no, voy a ser mi hijo Siempre yo soy el que la hago barran Soy su hincha número uno, su fan número uno Amo a mi hijo, para mí mi hijo es perfecto De verdad que eso, mamá lo sabe Mi dos hijos Aún falta para la bolsa de viajes Pero como cada obstáculo de su vida, sabe que éste no lo detendrá Sí, sí me gusta trabajar, de verdad He tratado de buscarme a menos mi propina, como sea, ¿no? De ayudar un poco en la casa Sí, sí, siempre A veces cuando no se tenía y yo tenía que un chivito por ahí tocando ufón o lo que sea Mamá, todavía hay desoles para luz, ¿no? Hasta de pixero he trabajado En menos de un mes, tiene una cita con su verdadero destino en Italia Muy lejos del pequeño cuarto de San Juan del Urigancho Y muy lejos también del amor de su familia Aún no tiene un smoking para presentarse Pero los sueños son así Y dictan caminos complicados Por los que solo pueden andar Los que tienen el coraje de realizarlos Qué orgullo, ¿verdad? Qué voz Y él es un compatriota nuestro Una promesa para que a través de él el Perú pueda seguir llegando a otros escenarios internacionales Lo que toca ahora es apoyar a Dempsey Empresas privadas, personas naturales Sería muy injusto que su carrera se vea truncada Porque lamentablemente no cuenta con los fondos Para estar cuatro, cuatro meses estudiando en Italia Con los mejores profesores del mundo Y además de la mano de Juan Diego Flores Abajo, abajo en la pantalla hay un número de cuenta Apoyémoslo, por favor Este chico realmente lo merece Merece que apostemos por él Ojalá podamos hacerlo Hacemos una breve pausa en el programa Y más adelante Cuando la intimidad es transmitida en vivo y en directo Ya regresamos Estas son las infidelidades más conocidas Con la venia de sus mismos protagonistas Que son capaces hasta de abrir las puertas De sus más íntimos secretos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!